Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forston, yo soy Chad y estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo de Alan's Wake, Wake's American Nightmare, que rayos está siendo bastante pesado para mí, no pensé que estaba tan rudo, me está sacando unos buenos sustos y la neta soy de corazón débil, ya me mandaron desde allá, llegó una señalita que dijeron busca en el teatro, bueno en el cine de esos de auto, y yo dije no, no quiero ir, pero seguramente teníamos que hacerlo, alguien está hablando aquí, Hijo de su madre, buenas, oh rayos todos me están, anda la osa, anda la osa, sacó un mito, sacó un mito, Oh, oh diosito santo, no me hagas matarte, estás muy guapa para matarte, no, no me hagas matarte, please, no me hagan combatirla, No, oh, no, oh, o sea, está controlada y me está diciendo qué hacer, o apenas le está dando acá eso de la oscuridad, o me está entendiendo una trampa, que es lo más seguro, porque en la última, en el último, último, último capítulo, La sufrí bastante, la sufrí bastante Estuve de aquí para allá De allá para acá cerrando cosas Para quien sabe que tenía que ver Pero todo eso adquiere sentido Porque este carnal escribió toda esa historia Y ahorita creo que me están confundiendo A ver Tranquila eh He hecho la luz, he hecho las altas y no hace nada Chinga, sonó bien, bien loco Ahí nos vemos, ahorita regreso eh A ver espérate, no me voy a llevarme cosas Ahí está Sí, 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 sí Sí, 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 sí Estuvo sorprendente, maravilloso Ahorita vengo ¿Se irá allá adentro? O ahora que afuera Qué güey ir adentro Es que me dio miedo Estoy 100% seguro que se me va a revelar Y se va a poner loca Hola Ahorita vengo ¿Te acuerdas de mí? Préndele, préndele Dame las llaves Sí, sí No me va a hacer nada va Me llevo tus balas Para que si no te pones loca ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tú ignora que estoy cargando mis armas Yo confío totalmente en ti No es tu culpa Le dije y me fui, vámonos Ay, Diosito Santo ¿Aquí había algo? ¿Aquí había algo? Ah, no fue ya Oh, shit No, espérate carnal Tú ya estás bien grandote Hijo Alguien me rodeó No, no, no Ah, maldita sea Lo apreté antes Es que este carnal Está horrible Está horrible Oh, señor Deja de defender a este güey Porque ya vi que estos son bien maricotas Y si no hay uno grandote Estos homies se hacen para atrás Me está espantando mucho Y eso que está leve también Cúrame, cúrame ¿Esas madres se recargan? ¿30? No creo que tenga 30 Nope Rayos, qué feo Que no tenga suficientes páginas Ya abrí ya una de las páginas, creo Vamos a ver Un pinche salto bien agilidoso Ah, mira, ahí está la pantalla Oh, diablos Por fin nos encontramos Señor Rasca Huele Tú eres el carnal aquí, mi amigo Tú eres el que habla todo Ah, la madre ¿Qué fue eso? Mira, limpió de carritos Dice, para que se ponga bueno en la zona ¿Qué fue eso, carnal? Eras tú, na Estos se multiplican Estos se multiplican Hijo de tu matuno De tu no te multiplicas Ese es que muere Ustedes Desde aquí, desde aquí Desde aquí te doy la pena Espérate, espérate, espérate Espérate Que se muera tu carnal Ahí está, ya podemos pelear Tú y yo En tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza No fueron ustedes Ustedes no tienen ese poder Rayos Si me aventé un buen de balas Con este carnal A ver Por fin nos encontramos Ese güey y yo Él, la verdad Si es mucho más sexy A ver, para qué le decimos Que no Pero Ah, chinga A ver Espérame, espérame Ah, la osa Te voy a prender Nada más Para que me hables Que rolón, eh No, esa no la conozco Es que está chida Se la pasó bien El carnal, eh No, el que se va a cagar Soy yo Este güey todavía Lo amenaza El carnal No manches Y ves como andamos Amigo Ves como me ganan Los nervios Y tú Todavía Estaba picándole El orgullo Al amigo No te preocupes Él habla Por Este, ya te vi Ya te vi Chingale Este sonó más cerca Si, ya Ya conozco Su estrategia Porque Rayos, rayos No, no No me Corrales Corrales Que me da Que me da un chingo De miedo Espérate 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 Eso murió Ahí está Ahí está Vámonos Tranquilos Ahora sí Podemos Seguir Nuestro camino Podemos Seguir Nuestra aventura Tampoco Tengo Veinte Pues no Que recogido Nada Que chingados Sí Soy un fracaso En esto Oh Oh Aquí hay balitas Aquí hay esa cosa verde Agarra todo lo que encuentres Amigo Ajá Ajá Pues yo creo que así Ah Que chingón Pensé que era algo más mágica Esa madre Hola Hijos de su madre ¿Quién está aquí? Ya empezó a sonar feo ¿No están arriba? Maldita sea No puedo con los nervios Hijo de su madre Hijo de su madre ¿Es por aquí? Hijo de su madre Un chingo de neblina Carnal No, tú no eres Entonces acá atrás No hagan ruido Me ponen de nervios Eres tú, ¿no? Eres tú, sí No Tampoco Entonces Entonces tengo que dar la vuelta Así Ah Hijo de su madre ¿Que no puedo romper esa laminita Y meterme? Puedo hacerlo Tengo fuerza Puedo tirarla sin problemas De un caballazo O algo así Hijos de su madre A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí está este carnal Es el primero Aléjense, por favor Aléjense, por favor Se los estoy poniendo de parito ¿Eh? No, es de cuates Ahí está Ese señor ¿Usted qué? Ay, no, no Hijo de su madre Este señor Se pone muy loco Ahí está Ay, 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 ay Cayó bien feo Imagínate el señorcito Andaba ahí Tranquilamente En su En su huertita Ahí, no sé Sembrando jitomates O cualquier cosa Y de repente Llegó una pinche Nube negra Y dijo ¿Sabes qué? Justo eres mío Ya, se lo llevó El señor Ay, cabrón Espérate, espérate Ay, hijos de su madre El señor Ya no Ya no Ya se fue Su familia Ya no sabe Ni dónde están Cada persona Ay, cabrón Soy en pasos Soy en pasos Ya dejó abandonada Una familia entera Cabrón Se escuchan Un buen de pasos O soy yo No lo sé Espérense, espérense Porque esto Se va a poner feo A ver cómo andamos De balas Andamos bien Ahorita, mejor Que caiga la bandita Porque seguramente ¿Eh? ¿Dónde es? Ah, es aquí Arriba Prendele Otra también Hay que eche Voltecita que se dio Antes de De subir el switch Eso Eso fue Cortesía de la casa Eso ¿Y ahora? Ajá ¿Y ahora? El switch Diablos ¿Y ahora? A ver Ahí dice Espérame Entonces déjame A ver Arriba Son Supongo que es lo que A ver Son esta Y esta Nada más Bueno Eso dicen Las cositas de arriba Sí Cómo no Uf Uf Y recontra Uf Es que ese carnal Está bien loco Ay Ay Mérate Eres pinche fuerte Impresionante Amigo No lo dudo Ay Ya lo maté No creo que sea El único Tengo en la mira Tengo en la mira Ay Pendejo No funcionó Mi plan No funcionó Mi plan Faltaba uno Otamías Alargó El maldito A ver Cámbiamelo Cámbiamelo A ver Pues a ver Cómo nos va Ay Dios Ok Por acá Chiste es que no me electrocuten ¿Va? Ay ¿Y ahora? Ah Diablos Entonces Ah Maldita sea Maldita sea A ver Entonces por aquí Sí Por aquí Y por acá No Por acá tampoco Por acá tampoco Ay Hijo de su madre Pensé que moriría ¿Eh? Ya déjenme ir Por favor Prende las luces Ah Qué idiota Qué idiota soy No, pero no está aquí No, pero no está aquí No está aquí Sí me tengo que largar Ay, déjame Déjame curarme Esa pinche carretilla Pensé que estaba poseída Pero no es mi amiga Es mi amiga Ojalá Ojalá Si está fuera Porque si no Ya me atoré yo solo ¿Eh? Sí Ya me atoré yo solo Porque aquí ya no hay No puedo regresar Tengo miedo Un poquito más De lo normal Ya vi por dónde Tengo que irme Bueno Al menos eso parece Corre, corre, corre ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ay, cabrón! Creo que es por acá Sí ¡Ábranme! Me quiero largar de aquí Ay, güey ¿De qué te viniste a meter, amigo? Uno, tranquilamente Estaba Escribiendo en su casa ¿Por aquí se sale? Ah, sí Diablos Estoy muy perdido Ayúdenme Ya voy, ya voy, ya voy Aguanta, aguanta Aguanta No panda el cúnico Todo está bien Ya me encerraron Malditos Ah, no, acá está, acá está Yo levantando falsos Otra vez, mi hermano ¿Cómo estamos? Todo bien Oye, ¿ese güey? ¿Ese güey? ¿Qué hace? No Hijo de tu madre Se me distante, cabrón, eh Lo bueno que creo Lo maté de la... ¡Ay! Ahí está, ahí está ¡Ay, cabrón! Espérese, señores, espérese Todo está bien, todo está bien Pues me deshice fácilmente del que Debería, este, ser una amenaza Para esta onda Y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado Porque hasta me advirtió ese güey No quieres que te... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¡Como hombre, como hombre! ¡No! No, 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 que no se te acabe ¡Ay, viento! No le di, pero viento ¿Quién eres? Ahí estás tú, ahí estás tú Ven aquí a la luz, amigo Ven aquí a la luz ¡Ah, este güey! Adivino mis movimientos Ven aquí a la luz ¡Eso! O sea, esto parecerá fácil Pero para una persona como yo Que es tan pinche nerviosa Les juro que... Ay, para eso prendí esa madre Les juro que me pone... Se me hace como 10 veces más difícil De lo que le puede costar a cualquier persona Así que... Aprecien mi esfuerzo Ya me estoy acabando las balas Sí, aprecien mi esfuerzo Me está costando, eh Me está costando Si vieron ahora el control Está todo... ¡Uy! ¡Pero de tu madre! A ver, que nada, a ver Entonces funcionó Mi estrategia Matar al más débil primero ¡Uy! ¡Son un chingo! ¿No será que tengo que... Si les dejo esas cosas Dale gordito ¡Oh, hijo de tu madre! Están cabrones No, 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 no Estoy esquivando, estoy esquivando ¡Oh, hijo de su madre! No sé si fue la mejor estrategia Pero... ¡No, no, no, no! Estoy esquivando ¡No, estoy esquivando! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ahí cabrón! ¡Ven acá! Ahí está Bueno, me quité uno de encima Dos ahora ¡Ay, hijos de su madre! ¡Corre, corre! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Dios de mi vida! Ahora sí, carnal Ahora sí, carnal Hijo de tu madre ¡Uf! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! Eso fue muy intenso Eso fue muy intenso Ya llegué ¿Qué onda? ¿Dónde le prendo? ¿Dónde le pucho? ¡Chinga! ¿Dónde es? ¿Acá afuera? ¡Diablos! O sea, aquí ¿Acaso es aquí? Debe ser dentro, ¿no? ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ah, la salvamos! Pensé que iba a ser como la jefa, ¿eh? Hubiera estado chido Hubiera sido la jefa Que nos hubiera partido nuestra madre En esta oficinita chiquitita Por nada Para eso somos los amigos O no sé qué seamos, la verdad, pero Desde ahora tú y yo somos amigos ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Qué rayos! ¡Qué loco! Andar peleando contra uno solo, ¿eh? Contra un mismo personaje Nadie puede confiar en ti Porque tú te ves exactamente igual al malo O sea, se trata de arreglar cosas Mientras disparas como loco A espectros De las sombras Ay, qué oportuno ¡Dámelo, dámelo! Gracias Uf Déjame agarrar tus balitas Porque sí estamos un poquito cortos ¿Selena? Ah, bueno Ya sí escuché su nombre Normalmente no No recuerdo los nombres De las personas Sí, sí, sí Te estoy diciendo Que soy igual Ah, rayos Uf No me creen Verte Oye, pero no tengo balas Ah, sí, sí Acabo de agarrar, ¿va? Ahorita voy a usar la otra La buena ¿Por qué todo está tan calladito? No sean malos ¿Estas no me sirven? No, no ¡Ay, seguro! ¡Güey! ¿En serio? ¿Por qué me va? Cabrón Bueno Creo que se rompió un tobillo El carnal Cuando cayó Es el pedo De envejecer Es la onda De estar ahí Todo pinche chocho Y morir Con cualquier cosa Vertebra Eso no está bien Eso no está bien Destruye las fuentes De oscuridad Oh, diablos ¿Qué demonios es eso? Vertebra Dime cuáles Ay, ay, ay Corre, corre, corre No seas mamón No seas mamón Tampoco tengo que matar A todos Oh, hijos de su madre No, señores Señores No, no Ey, atrás Atrás de la línea Que está chambeando Ahí está uno Ahí está uno Ahí está el segundo Tercero se va ahorita Este es mi señor Mi buen amigo Ahí está Oh, hijos de su madre Sí me espantaron A ver ¿Cuáles son las fuentes De oscuridad? Estas son Una fuente De oscuridad Ahí está ¿Ya le saqué Al diablo? También no va Ah, no Espera, la pila La pila, la pila Chingao Es que están chafas Porque eran Energizer Duracell es la buena Comercial Rayos, rayos Señores, rayos Y ahora Ahí está la otra Ahí está Pero ahorita va a salir Con Con racita No, no creo que venga Solita Sería muy tonto De su parte Yo ya me voy Como loco Andando balas Esto ya es rápido Eso Echale 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 Rápido Rápido Una menos Una menos Nada 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 Eso Es que compré Recargables Que lo bueno Ay, que se me la acababa Eso Venga, venga, venga Eso Evidentemente Si no me acabé Las pilas Corre, corre, corre Corre, corre Corre Duncha Galaga Ah, cabrón Este estelado Ya voy Ya voy Aguanta Eso Es que soy Ya soy mayor Es que aguante Ahí está Aquí tiene que haber Unos güeyes más pesados A ver A ver A ver A ver A ver Eso Me dio una de parada Esto es rápido Esto es efectivo Eso Echale pinche Lo hace Eso Boom Recargamos Esa madre Vámonos Energía para siempre Energía para siempre Ay, güey Ya todo muy calladito Muy tranquilo Cuántos güeyes Ay, güey Ábitos Pensé que alguien Me lo había dado Dije, rayos No lo memoricé No lo memoricé Son las 9 y 13 apenas No manches A ver Qué pasó Era tarde Y el verano Se está acabando Era tarde Reloj, reloj, reloj No A ver Dónde hice Aquí está Cambiar la fecha Ahí está Agosto Buena, buena, buena Y después Eso Te lo dije Las 11.52 No, no me parece Las 2.36 Eso Ya Sobrecargamos el sistema Me tengo que largar Ah Ah, no, 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 no ¿Qué está pasando? No 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 Es cierto Yo soy el mejor No ¿Por qué me quieres Quitar mis perrosas? No Saca el poder Saca el key Eleva el key, mijo Ay Dios, oye es cierto Que tan si nunca vuelve a salir el pinche sol Como en esos videos de otros Ajá, muéstrate mijo Está atrás de ti güey No Ah, diablos he muerto Otra vez desmayado Diablos es la misma escena del principio No, no me regresen No me regresen por favor Si no la puede detener nada Entonces que chingas estoy perdiendo mi tiempo Ya nada más déjate Déjate este, atrapar mi amigo Seremos todos felices Como zombies de la oscuridad Uff Y ya ves, nos regresaron al principio Que lo Y esta serie la vamos a continuar En el siguiente video De Alan's Wake's American Nightmare Suscríbanse al canal Tenle like Comenten Y compartanlo con otro carnalito Para que vean nuestros videos Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente video de la serie Bye Bye